En la calle de San Ildefonso, el colegio de San Pedro y San Pablo, fundado durante la colonia, se escapó de la reforma de Juárez. ¡Suscríbete al canal! Después de años de abandono, en 1922, José Vasconcelos decidió recuperarlo, mantener el estilo barroco del edificio y convertirlo en una escuela. Se dice que hubo murales del Dr. Atl y los de Montenegro que aún están se encuentran en proceso de restauración. La última etapa de este recinto comienza a mediados de los 80, cuando el licenciado Miguel González Avelar, secretario de Educación Pública, informó al entonces director de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes de la posibilidad de ocupar este edificio. Entonces el arquitecto Jorge Vibriesca consiguió financiamiento para la costosísima restauración. Este es el edificio que hoy alberga al Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble, donde el patrimonio de México es restaurado, cuidado, organizado y embalado para que viaje por el mundo representando a nuestro país. Es de Hawkeye, que se va a París. Bueno, el principio es tomar la medida a la obra que se va a viajar. Y después diseñar las cajas. Manda al taller de carpintería, se hacen las cajas. La regresan, se preparan con papel asfaltado, se forran, se pintan, se...